de la falsa información en redes sociales esta vez es víctima el Ministerio de Educación que denuncia campaña de manipulación sobre manuales de convivencia para engañar a padres de familia. Nosotros como Ministerio de Educación no hemos repartido ni una cartilla ni en nuestra página hay una cartilla el día que vaya a haber una cartilla estará colgada en la página del Ministerio de Educación. Son los padres de familia, los estudiantes, los rectores y los docentes quienes autónomamente tienen que revisar los manuales de convivencia en el país. La discriminación porque el niño es gordo, porque es flaco, porque usa gafas, porque es mujer, porque es hombre es lo que procura y lo que hace que se constituya un matoneo en el colegio. Por el lamentable caso de Sergio Urrego, la Corte Constitucional ordenó modificar manuales escolares por lo que UNICEF, mediante su representante en Colombia, lideró el apoyo técnico y creación de talleres pedagógicos. UNICEF cuenta con una experiencia a nivel internacional, cuenta con la posibilidad de importar, entre comillas, buenas prácticas de otros países, prácticas que han funcionado en otros países, que tendrán que ser adaptadas, por supuesto, a la realidad colombiana. La ministra de Educación precisó que su labor consiste en aplicar la ley en los colegios para acabar con la división social y el matoneo en las instituciones. Pues en medio de toda esta polémica, docentes y estudiantes consultados por Oriente Noticias explicaron cómo aplican pedagogías en favor de la inclusión y de la convivencia escolar. La periodista Giovanna Niño nos tiene los detalles. Giovanna, muy buenas tardes. Karen, buenas tardes. Luego de las declaraciones que dio la diputada Ángela Hernández ayer sobre las temáticas que se manejan en estas cartillas que se están divulgando, docentes y estudiantes se pronunciaron sobre la importancia de la inclusión de estas temáticas en los recintos académicos. Las declaraciones dadas por los diferentes funcionarios públicos el pasado lunes en contra de la inclusión de los derechos de la comunidad LGTBI en una cartilla académica alertó a docentes para esclarecer, según ellos, la realidad de esta información. Que la diputada está confundiendo la sociedad bumanguesa santandereana y la sociedad colombiana porque las declaraciones no tienen ninguna base fundamental, sino fácilmente se puede comprobar que muchas de las cosas que ha dicho simplemente no son. Lo que yo le recomiendo a la ciudadanía es que verifique, que duden, que miren de dónde se trata, de dónde viene y que no se pongan a reproducir un material y unas informaciones que hacen mucho daño y que no tienen ningún fundamento de ser. Según la docente Zaira Benavides, desde niños es importante educar en la tolerancia y respeto hacia las decisiones del otro. Simplemente yo me siento del sexo que no corresponde con el sexo que yo tengo, mi sexo gonadal. Entonces, ese grupo de personas se llama transgéneros, transexuales. Entonces, la escuela, y lo que se busca es que la escuela incluya a ese grupo de personas y les permita vivir unas condiciones de vida digna. Es decir, solamente a ellos, si ellos necesitan hacer un cambio, por ejemplo, en su aspecto físico para sentirse cómodos, que debe estar acompañado no solamente de la escuela, sino también de endocrinólogos, de psicólogos, de cirujanos, de todo lo que vaya necesitando en el transcurso de su camino. Un ejemplo que resalta esta docente de educar a los menores del país con la pedagogía de la diversidad de género es Yalons, un estudiante de noveno grado que, como señala él, trata de ser un ciudadano ejemplar. Yo soy un estudiante que ha recibido clases sobre la sexualidad durante más de tres años. Eso me ha cambiado como persona, que digamos conmigo pueden convivir homosexuales, transexuales y héteros. Y digamos no hay problema porque yo estoy o he estado educado sobre ese tema. Tanto la docente como el estudiante hace una invitación a la sociedad a que indaguen en el contenido del manual de bienestar escolar antes de salir a marchar el próximo miércoles. Representantes y miembros de la comunidad LGTBI señalan que los manuales recién mencionados sean incluidos no solo en las instituciones académicas, sino también en los hogares colombianos. Esta es toda la información. Joana Niño, Oriente Noticias. Joana, gracias. Y sobre la marcha contra los contenidos de los manuales de convivencia del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación en Bucaramanga advirtió que ni su despacho ni los rectores tienen como misión negar o aprobar los permisos para que los estudiantes asistan a este tipo de eventos. Esa es la invitación a que tengamos una jornada normal en las instituciones educativas. Y pues también debo decir pues que las marchas que se están promoviendo son de la participación ciudadana y pues esperamos que ahí se expresen cada quien sus puntos de vista de los cuales somos absolutamente respetuosos. Gracias.